Se confirmó la condena. Alexei Navalny tendrá que cumplir dos años y medio en una colonia penal, una cárcel donde los reclusos siguen un régimen de trabajo. Un tribunal de Moscú rechazó la apelación e hizo caso omiso a las peticiones de la defensa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de liberar al opositor ruso. Algo que la defensa se esperaba. La condena de tres años y medio se ha visto acortada en seis semanas. Además, también han sido descontados los diez meses que estuvo en arresto domiciliario durante el juicio de 2014. Por lo tanto, a Navalny le restarán dos años, seis meses y dos semanas en prisión. La justicia rusa le condena por haber violado los términos de una sentencia de 2014, que le dejaba en libertad condicional. El tribunal considera que faltó a las correspondientes revisiones obligatorias de la libertad condicional, mientras estaba en Alemania recuperándose del envenenamiento sufrido en septiembre de 2020. Además, el sábado, Navalny fue condenado por otro caso a una multa de 12.800 dólares, acusado de difamar a un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que participó en un vídeo en el que defendía que Vladimir Putin pudiera postularse a dos mandatos más en el Kremlin después de 2024. El tribunal acusa a Navalny de llamarles lacayos y corruptos. El opositor se rebeló contra la Corte. Espero que ustedes, que todavía son jóvenes, no solo ardan en el infierno, sino que también tengan que acudir a un tribunal humano y normal por lo que han hecho. Navalny, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, es uno de los mayores críticos del gobierno de Vladimir Putin. Su encarcelación desató en febrero las mayores protestas en Rusia en décadas.